¿Quién vive? A ver todos, ¿quién vive? Alabemos a Dios. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz, y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz, y me habla de su amor. Y hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará. Tu palabra, oh Señor, es la lámpara a mis pies, que alumbra mi camino y me dice a dónde voy. Tu palabra, oh Señor, es la lámpara a mis pies, que alumbra mi camino y me dice a dónde voy. Yo te pido, mi Señor Jesús, que me ayudes con tu amor, no te dejaré. Yo te pido, mi Señor Jesús, no te dejaré. Amén, gloria a Dios, todos de pie, por favor. Aleluya. Vamos a meditar algo en la palabra de Dios, amén. Abra su Biblia en Oseas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Busca la cita bíblica. Vamos a escudriñar algo en la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Oseas está en el Antiguo Testamento, está casi por la mitad de la Biblia. Está después de los profetas Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ya después de esos profetas y algunos profetas más, Ezequiel, por ejemplo. Ya ahí está el profeta Oseas. Ya. Gloria al Señor. Oseas, capítulo 14, versículo 1. ¿Quién fue Oseas? ¿Alguien sabe? Oseas. ¿Alguien sabe quién fue Oseas? Oseas, Oseas es un nombre de una persona. Ya. Oseas fue un profeta de Dios. Amén. Que Dios lo utilizó para hablar muchas cosas de parte de Dios al pueblo de Israel. Ya. Y también algunas cosas también son para nosotros hoy en estos tiempos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Toda la Escritura dice la Palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en ella esperan. Amén. La Palabra de Dios es inspirada por Dios en hombres santos. Que Dios los utilizó para escribir lo que Dios quiere que nosotros nos enteremos. Para hacer su voluntad. Ya. Para aprender a hacer el bien y también para rechazar lo que es malo. Ya. Porque hay cosas que son buenas que uno debe de hacerlo. Y hay otras cosas que son malas que uno no debe de hacer lo que está escrito aquí en la Biblia. Pero está escrito como enseñanza para nosotros no hacerlo. Amén. A su nombre. Porque aquí en la Palabra de Dios uno hay cosas buenas y también hay cosas malas. ¿Entienden o no? Toda la Escritura es la Palabra de Dios. Ya. Pero no todo se hace. Se hacen los mandamientos de Dios. Eso sí. Todos los mandamientos de Dios. Ya. Pero hay otras cosas por ejemplo que hicieron los hombres de Dios que también está escrito. Que Dios lo permite que esté escrito ahí. ¿Para qué? Para nosotros escudriñar y no hacer lo mismo. Por ejemplo, Elías. Aquí en la Biblia habla que Elías cortó el cuello de los falsos profetas. Los degolló. Ya. Ahora. ¿Eso lo podemos hacer nosotros? No, pues el Señor Jesús que dice, dejarlos. Ya. Son ciegos y guía de ciegos. Al falso profeta no se le decapita, no, se lo deja ahí. Elías decapitó y eso está escrito aquí en la Biblia. Si nosotros hacemos lo mismo, claro que Dios puede perdonarnos, pero vamos a llevar consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que finalmente también al que hace eso también le va a hacer lo mismo. ¿Entienden? También va a terminar decapitado, va a terminar degollado su cabeza. ¿Ya su nombre? Entonces, pues hay cosas que están como ejemplo para uno escudriñando la palabra de Dios. Retiene lo bueno y se desecha lo malo. ¿Ya? Gloria al Señor. Y aquí vamos a leer en Oseas capítulo 14, versículo 1. ¿Ya? Leemos la palabra de Dios como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volver a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos liberará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pasamos al versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Levante su mano, vamos a pedir la bendición de Dios. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios, Señor, en esta mañana. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío. Te pido, Señor, que me des sabiduría y entendimiento para predicar tu palabra. Ahora, utiliza mis labios, Señor, utiliza mi boca, Señor, de Espíritu Santo, Señor, hable en cada uno, Señor, de misericordia. Hable a cada uno, Señor, de los que están aquí presentes y de los que no ven por internet, Dios mío. Ten misericordia, salva las almas, Señor, y quémalo al diablo, quémalo a todo demonio de brujería y chería. Sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen su asiento, tomen su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, me hace sentir por ahí que algunos se han quedado medio pensativos cuando yo les he dicho que hay cosas que están aquí en la palabra de Dios, no toda la palabra de Dios es para guardarlo. Ya. Ya, algunos se han quedado pensativos, ¿sí o no? Gloria al Señor. Hay que ser como niños en la malicia. Ya. La palabra de Dios es palabra de Dios. Ya. Aquí en la palabra de Dios hay mandamientos de Dios. Que el Señor dice que los guardemos. El Señor Jesús también, Él mismo, cuando nos enseña, ¿qué dice? El que me ama, mi palabra guardará. La palabra de quién? La palabra de Jesús, del Señor Jesús. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Todo lo que el Señor Jesús nos dice aquí en su palabra, debemos de guardarlo. Ya. Y también, por supuesto, Dios también nos da muchos mandamientos para nosotros poder obedecerlos, ponerlos por obra. ¿Entienden o no? Y ya. Pero hay cosas también que tengo escrito en la Biblia, como le hablé al inicio, pues que hay cosas que uno no debe de hacer. ¿Entienden o no? Ya. La palabra de Dios se escudriña, se medita. Y lo que es mandamiento de Dios, hay que ponerlo por obra. Que mandamiento es mandamiento, pues. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que Él te dice que hagas, o que hagamos, para nosotros ser salvos. Y a su nombre. La palabra de Dios dice, no adulteres. No hay que adulterar. Aleluya. No forniques, no te emborraches, no cargues ídolos, no te hagas imagen. Eso hay que hacer. Amén. Porque esos son mandamientos de Dios, pues. Esos son los mandamientos de Dios. Y cualquiera que practica estas cosas, dice la Biblia, los injustos, los que se echan con varones, los ávaros, los maldicientes, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Esos son los mandamientos de Dios. Que si nosotros queremos ser salvos, debemos de obedecerlos. A su nombre. De ahí los hombres de Dios, por supuesto, escribieron lo que les pasó, sus cosas, aleluya, que hicieron. Las cosas buenas se aprenden de los hombres de Dios, las cosas malas no. Entiéndanlo. Por ejemplo, Pedro. Pedro, cuando estaba el Señor Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó al Señor Jesús. ¿Eso se aprendió o no? Eso se trata de no aprender. Entiéndanlo. El Señor Jesús dice, el que me negara delante de los hombres, yo también le negaré cuando venga la gloria de mi Padre. Ya. Entonces ahí uno se medita esa escudriña. No, no, esto no hago porque esto me lleva para, a la hora de Jesús, algo malo. Si yo lo niego a Jesús, también el Señor Jesús, Él me va a negar a mí un día cuando venga la gloria de su Padre. No te conozco, muchacho. A su nombre. Y si queremos que el Señor un día, pues, nos llame por nuestro nombre, que nos conozca, pues, también. Hay que confesarle delante de los hombres, hay que confesar a Dios, hay que predicar, hay que anunciar a otros de su amor y su misericordia. No hay que negar su nombre. Amén. A su nombre. Aquí donde hemos leído dice, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Y el Señor le dice por medio del profeta, o sea, vuelve, oh Israel, a Jehová, tú, Dios. Vuelve, oh Israel. Oiga, pero si Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué le dice, vuelve Israel a Jehová, tú, Dios? Sí, o son pueblo de Dios. ¿Por qué le dice que vuelva al Señor? Porque Israel es el pueblo de Dios. ¿Ya? Pero por causa del pecado, ellos se habían alejado de Dios. Sepa que el pecado nos aleja de la comunión con Dios. Está escuchándolo. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Él es tres veces santo. Santo, santo, santo. ¿Ya? Y Él no puede habitar en un cuerpo pecaminoso. En un lugar inmundo. Él no puede habitar ahí. ¿Ya? Él es un Dios santo. Israel, Dios le había dado los mandamientos por medio de Moisés. Le dio los diez mandamientos. ¿Ya? Y le seguía dando muchos mandamientos más. Para que Israel viva conforme la voluntad de Dios. Pero sin embargo, con el pasar de los tiempos, Israel se había alejado de Dios. Con su boca hablaba de Dios. Pero con sus hechos, con sus acciones, lo negaban a Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Vemos que Israel, gloria al Señor cayó en la idolatría. Si uno lee en la Biblia, en el libro de los reyes, ahí vemos como los reyes de Judá, los reyes de Israel, aleluya, que ellos tenían la ley de Dios. Pero sin embargo, se contaminaron con las costumbres de las naciones paganas. Cuando Dios le dio la tierra prometida, le habló claramente al pueblo de Israel. No aprenderás las costumbres de las naciones, a quienes arrojo de estos lugares para dártelos a ti. Porque a estos agoreros, adivinos, aleluya, tienen ídolos, lo adoran. Aleluya, más a ti no te es permitido esto. A su nombre. Dios le habla claramente. Y a él le da sus mandamientos para que ellos lo pusiesen por obra. Pero lamentablemente, con el correr del tiempo, el pueblo de Israel, tradurió los mandamientos de Dios. Y por eso que aquí, o sea, el hombre de Dios, hablando por palabra de Dios, le dice, Devuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El pecado nos aleja de Dios. Ya el pecado nos tumba. El pecado es algo terrible. Entiéndonos. Y mucho más cuando la persona ya conoce las cosas de Dios. Israel conocía a Dios. Entiéndonos. Aleluya. Pero el pecado, pues, lo hace caer a la persona. Y a su nombre. Pero mientras la persona está con vida, tiene oportunidad. De arrepentirse, de volverse a Dios. Cuando la persona ya muere, ahí se acabó toda oportunidad. Mientras la persona está con vida física, tiene la oportunidad de arrepentirse. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y a su nombre. A su nombre. Hay dos tipos de pecados que nos habla en la Biblia. Hay un pecado que dice el Señor. Hay pecados que no son de muerte, por lo cual orarás a Dios y Él los dará vida. Y hay pecados que son de muerte, por lo cual yo digo que no se ore. Y hay dos tipos de pecados. Un pecado que la persona a veces lo comete por debilidad, por desconocimiento, porque no conoce. Y a hierra. Y a su pecado, un pecado carnal. Gloria al Señor. Y puede alcanzar la misericordia de parte de Dios. Pero hay pecados que ya son de muerte. Y cual es, por ejemplo, uno de esos pecados que son de muerte. Que ya no tienen más perdón. Y que dice el apóstol Santiago que ya no se pida. O el apóstol Juan. Que ya no se pida por sus pecados. ¿Alguien sabe o no? Hay un pecado que no tiene jamás perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es ese pecado? La blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado ya no tiene más perdón. Cuando la persona blasfema, habla mal de los milagros. Habla mal. Gloria a Jesús. De un hombre de Dios que está con señales, con milagros. Que predique el Evangelio. Que echa fuera demonios en el nombre de Dios. Y comienza a contradecir. Comienza a hablar mal de las cosas de Dios. Y muchas veces conociendo. Porque si lo hace de repente por ignorancia, Dios puede tener misericordia. Pero si blasfema contra el Espíritu Santo, contra la obra que hace el Espíritu Santo, lo hace sabiendo, conociendo. Ahí si ya no tiene jamás perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero. A su nombre. A ver, abra su Biblia. ¿En dónde vamos? En San Mateo. Tenga cuidado con este tipo de pecado, ya. Este pecado tenía muchos de los del pueblo de Israel. Contradecían al Espíritu Santo. Hablaban mal de las obras que hacía el Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 12, en el versículo 22 en adelante. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Milagro de Dios o no? Estaba ciego y mudo, y le sanó. ¿Quién lo sanó? El Señor Jesucristo. Y ya. Ahora el Señor Jesucristo, él no estaba solo. Él estaba con Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esos milagros que acontecían no eran por obra de la carne o por obra del mismo Señor Jesús que estaba en la carne. No, que su carne sanaba. No, no. No, lo que sanaba es el Espíritu Santo de Dios que estaba con el Señor Jesucristo. A su nombre. Por si acaso el Señor Jesús, él no vino en una forma especial. Y ya, como para que la gente lo desee o para demostrar que es un hombre diferente a los demás. No, no. El Señor Jesús, dice la Biblia, que era como árbol de tierra seca. En el Señor Jesús, cuando él estaba aquí en carne, no había parecer como para que la gente por su atractivo, por su hermosura, lo desee, le siga. No, no, en él no había eso. Él era como un árbol de tierra seca. Y ya. Pero en ese árbol que parecía de tierra seca, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús, él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque él lo buscó. Él por si acaso, porque era hijo de Dios o porque era el enviado de Dios. Y él tenía un poder especial. No, no. Él se hizo hombre. Así como nosotros. Él dejó todo su poder. Él dejó toda su gloria. Y ya. Y se hizo hombres así como nosotros. El Señor Jesús, él se cansaba. El Señor Jesús, en ciertas oportunidades, él lloraba. ¿Ya? ¿Sabe usted que el Señor Jesús lloraba o no? Él lloraba. Gloria al Señor. En una oportunidad cuando Lázaro había muerto. Aleluya. Jesús se acercó a la tumba y lloró. Hay un versículo cortito ahí que dice, Jesús lloró. ¿Por qué él estaba en carne? Pues en la carne. Gloria al Señor. Y él sentía también dolor cuando alguien partía. Moría. Él también sentía ese mismo dolor, esa aflicción. Y a su nombre. Él sentía hambre. ¿Ya? Sentía, tenía hambre. Se cansaba muchas veces. Aleluya. Porque estaba en la carne, pues. Pero, él estando en la carne, él nunca pecó. ¿Ya? ¿Y para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. Que sí, nosotros podemos resistir al pecado. Aún estando aquí en esta carne, podemos nosotros resistirlo. Hacerlo frente al enemigo que es el que nos pone, que nos tienta muchas veces con el pecado. A su nombre. El diablo lo tentó al Señor Jesucristo con el pecado. El diablo lo tentó al Señor Jesús para que desobedezca a Dios. ¿Ya? ¿Ya? Pero el Señor Jesucristo, él lo derrotó. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra de Dios morando aquí en su mente y en su corazón. El Señor Jesús, él leía los escritos. Él leía los rollos que estaban escritos de los profetas. Él leía los mandamientos. ¿Entienden o no? El Señor Jesús, él leía. Gloria al Señor. Aleluya. Y nosotros también que queremos ser salvos, también debemos de leer la palabra de Dios. Pues si no leemos, pues ¿cómo nos vamos a salvar? Si el Señor Jesús, él nos ha dado ejemplos. Él leía los libros, los rollos. Ahí no había libros, sino estaban los escritos del Antiguo Testamento. Estaban escritos en rollos. Y se le daban los rollos a Jesús y él leía. Uno de esos rollos que estaba leyendo era el Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. ¿Ya? Y eso, el Señor Jesús lo estaba leyendo. ¿Y quién era él? Eso, él mismo. Que Dios lo ungió. Aleluya, con el Espíritu Santo. Para libertar a los cautivos por el diablo. ¿Ya su nombre? Entonces, el Señor Jesús, él leía, pues los escritos. Él leía. Y estando en la carne, él se llenaba de Dios. Oraba. Ayunaba. ¿Ya? Y todo eso él hizo para darnos ejemplo. Porque él estaba en carne aquí en la tierra. Y para nosotros hacerle fuerte a los deseos del pecado. A la sobra del enemigo que ponen en nosotros. Para eso nosotros hay que buscar a Dios. Dios, si no buscamos a Dios, pues el diablo, ahí toma ventaja. Y muchas veces nos hace caer. ¿Y a su nombre? A Israel, el diablo lo hizo caer. ¿Y a con qué? Ofertándole pecado, la idolatría y muchos pecados más. Que vamos a leer con la Biblia. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Y aquí dice la palabra de Dios que al Señor Jesús le trajeron un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aleluya. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Estaban atribuyendo el milagro a los demonios. Gloria al Señor. ¿Y eso qué cosa es? Eso es blasfemia, pues. Atribuir los milagros que el Espíritu Santo hace, las liberaciones que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, atribuirle que es por obra de los demonios, eso es blasfemia. Ya, esa es ofensa al Espíritu Santo, a su nombre. Belsebú dice, príncipe de los demonios. Versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús, él echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, y no por Belsebú. ¿Ya? Belsebú, ¿quién es el príncipe de los demonios? ¿Ya? ¡Aleluya! Y el Espíritu de Dios, que el Señor Jesús había libertado a ese hombre, que estaba endemoniado, Por eso, por el Señor Jesús, él predicaba con el Espíritu Santo, y echaba fuera a los demonios con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya su nombre? Luego dice, ¿por qué cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, y primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? ¿Ya? ¿Alguien sabe quién es este hombre fuerte o no? ¿Cómo se llama este hombre fuerte? ¿Ah? No, no escucho bien, a ver, ¿cómo se llama? ¿Y por aquí? ¿No saben? Este hombre fuerte se llama Diablo, Satanás, que también es un Dios, por supuesto, pero un Dios con minúscula, que también tiene poder, sí, también tiene poder, pero su poder es limitado, ¿entienden o no? Tiene un límite solamente. Y si el diablo algo hace, él no lo hace por su propia cuenta, él lo hace porque Dios lo permite. El diablo no te puede hacer nada, nada, si Dios no lo permite. El diablo no le puede matar a nadie, no le puede quitar la vida a nadie, si es que no es con la autorización de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por allá su nombre? ¿Por allá su nombre? Por eso que el Señor Jesús aquí habla de este hombre fuerte, pues. Y para saquear los bienes de este hombre fuerte, primero hay que atarlo, ¿entiende? Hay que atarlo en el nombre del Señor Jesucristo, entonces dice el Señor Jesús, podrá saquear su casa. El diablo es muchas veces quien tiene a la persona oprimida, latina, enferma. El diablo muchas veces, él nos ata a nosotros. El diablo nos ata. ¿Entiende? Por eso que muchas veces la persona no puede hacer sus trabajos normales. Por eso que la persona a veces tiene un carácter medio raro, porque el diablo lo tiene tomado su mente. A veces la persona tiene unas reacciones horribles, ¿ya? Aleluya, a veces no tiene ni ganas de trabajar, nada. ¿Por qué? Porque está atado. Gloria al Señor. Oprimido por el diablo. A otros el diablo los tiene enfermos. Ya, el diablo lo tiene atado. Le ha puesto una enfermedad y muchas veces no puede caminar, porque el diablo lo ha atado ahí de los pies. Le ha atado ahí de la cintura. Le ha atado ahí de los brazos. ¿Para qué? Para que la persona ande inválido. Este inválido. El diablo lo tiene atado a su nombre. Pero el Señor ha dado potestad a su iglesia de atar y de desatar. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Desatar a las almas que el diablo las tiene en su poder. Desatar a las almas que el diablo las tiene enfermas. Entiéndanlo. Eso tenemos que hacer nosotros. Ya, desatar las almas que el diablo las tiene engañadas con el pecado. Y al hombre fuerte y a sus demonios nosotros debemos atarlo. Por eso en la oración usted de repente escucha. Te ato demonio en el nombre de Señor Jesús. Porque es la autoridad que Dios nos ha dado. Es la enseñanza que el Señor Jesús nos da. De atar y de desatar. Atamos al diablo. Lo atamos en el nombre de Cristo. Ya. Y una vez que lo atamos al diablo. Desatamos a las almas que las tiene cautivas en su poder. Aquel que está enfermo. Oye diablo suelta esa alma. Y pedimos al Señor que rompa esas cadenas. Que rompa esas ataduras. Que envíe fuego de lo alto. Aleluya. Y a su nombre. Y consume esas cadenas. Entonces las obras del diablo. Las cadenas que el diablo tiene oprimido al hombre y la mujer. Son rotas. Y cuando son rotas pues aquel hombre está enfermo. Queda sano. Entiéndonos. Y al enemigo lo atamos en el nombre de Señor Jesús. Lo atamos con cuerdas celestiales. Entiéndonos. Aleluya. Lo atamos. Y cada momento en la oración. Te ato demonio. Y te reprende en el nombre. Y suelta a este hombre. Y suelta a esta mujer. Ya. Y envía fuego Señor. Y consume toda atadura. Toda ligadura que el diablo ha puesto. Ya su nombre. Eso es lo que hacemos nosotros. Aquí la iglesia pentecostal a cosecha. Porque eso. Nos enseña el Señor Jesucristo. Todo lo que atares en la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra. Será desatado en el cielo. Y para quitarle las almas. A este hombre fuerte. Hay que primero atarlo. Entonces. Podrá saquear su. Casa. A su nombre. Versículo 30. Dice el que no es conmigo. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Desparrama. Acá hay una enseñanza también. Que ahora no lo vamos a hablar. Pero ya. Vente otro día. Es escudriñez. Ya. Ahora en el versículo 31. Ahí está. La palabra que les estaba hablando. De la blasfemia. Escucha. Y si posible. Márquelo. Ya. Para cuidarnos de este pecado. Que no tiene perdón. Dice. Por tanto os digo. Escucha bien. Todo pecado. Y blasfemia. Será perdonado. A los hombres. Mala blasfemia. Contra el espíritu. No. Le será. Perdonada. A su nombre. La persona. Puede pecar. Puede estar en el más vil pecado. Haya matado. Ya. Haya hecho. El más vil pecador. Pero cuando viene a Cristo. El Señor lo perdona. Ya. Cuando la persona. Se vuelve a Dios. Dios lo recibe. Gloria al Señor. Aún puede de repente. Hasta blasfemado. Ya. Pero lo ha hecho. Sin conocer. Lo hacía por ignorancia. Porque se dejó engañar. Por el hombre. Porque hay mucha gente. Que se blasfema. Por ignorancia. Entiendo. Porque alguien por ahí. Le habló. De mal. De mal. De la iglesia. De la cosecha. Le habló mal. Del pastor. Le habló mal. De los milagros. Le dijo. Que los milagros. Son obra del anticristo. Que los milagros. Son de los brujos. Hechiceros. Que son espiritistas. Que son exorcistas. Ahí. Aleluya. Y por eso. Que hacen esas cosas. Le habló mal. Alguien por ahí. Y la persona. No preguntó. No vino a la iglesia. A ver si era verdad. Lo que le decían. Sino que se dejó engañar. Simplemente. Y comienza a repetir. Esas palabras. Esas palabras. A otra persona. Y ya. Pero si esa persona. Un día. Se da cuenta. Que lo que le dijeron. Era mentira. Ya. Que repitió. Esas palabras. Porque alguien. Por ahí. Lo engañó. Y viene. Aquí. A la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Y ve. Que todo lo que le habían dicho. Es mentira. Y se da cuenta. Que lo que. Acontece aquí. Es por obra del Espíritu Santo. Y esa persona. Se arrepiente. Declara su pecado. Le dije. Señor. Perdóname. Y declara. Señor. Mira. Tal persona. Me engañó. Me dijo esto. Tal iglesia. Me dijo esto. Que. Aquí eran esto. Pero ahora. Yo viendo. Conociendo. Y. Conforme a tu palabra. Me doy cuenta. Que me habían engañado. Pero Señor. Te pido. Que me perdones. Entiéndame. Y Dios lo perdona. Pues cuando la persona. Es sincero con Dios. Y lo avergüenza. El diablo. Que lo había engañado. Y a su nombre. La vergüenza. Avergüenza. A usted al diablo. Alguien por ahí. Le habló mal. De la iglesia. Pente. Como está la cosecha. Que son así. 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 Dígalo. ¿Quién le dijo así? Y avergüenzelo. Ya. Avergüenzelo. En el nombre de Dios. En Jesús. Aleluya. A ver si otro día. Se le ocurre. El diablo. Va a seguir engañando. Por ahí. A otra persona. Pero. Pero por medio de usted. También. Usted lo avergüenza. Al diablo. También. Muchas almas. Se pueden salvar. Y a su nombre. Gloria al Señor. Porque hay iglesias. Que hablan mal pues. Hablan mal de los milagros. Que contesta aquí. La iglesia. Pente. Cosa la cosecha. Y engañan. Y mucha gente. Se deja engañar. Sin mirar. Sin ver la realidad. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios. Que hay algunos. Que vienen. Para verificar. A ver. Y se dan cuenta. Pues que lo habían engañado. Ya. Y Dios puede tener misericordia. Y lo puede perdonar. Cuando esa persona. Blasfemado. Por ignorancia. Por desconocimiento. Ya. Así como hizo con Pablo. Pues Pablo. Dice la Biblia. Que él. Blasfemaba. Del nombre de Dios. Él era un blasfemo. Ya. Pero él lo hacía por ignorancia. Él cuando se convirtió al Evangelio. Dice Pablo. Yo era un blasfemo. Yo era un perseguidor. De las cosas de Dios. Yo hablaba mal. Ya. Pero yo lo hacía por ignorancia. En mi incredulidad. Entiende. Porque el diablo lo tenía atado. Engañado. Y no conocía la verdad. Lo hacía por ignorancia. Hasta que Dios tuvo misericordia. De Pablo. Y lo llamó. Aleluya. Lo hizo conocer la verdad. Y la verdad lo libertó. Lo cambió. Y lo hizo un discípulo del Evangelio. Del Señor Jesús. Ya es un hombre. Entonces pues. Dios puede tener misericordia. Por eso que aquí dice. A cualquiera. Que todo pecado. Y blasfemia. Será perdonado a los hombres. Y ya. Pero. Más la blasfemia. Contra el espíritu. No le será perdonada. Hay mucha gente. Ya que conociendo. El poder de Dios. Los milagros. Ya. Ya. Ya no es ignorante. Sino que conoce. Sino que habla mal. Por envidia. Entiende. Habla mal. Porque. Sabe que en su iglesia. No hay nada. No hay milagro. No hay señales. Y la gente. Se está saliendo. De su iglesia. Y se está viniendo. A la verdadera iglesia. Donde están las señales. Y milagros. Y comienza. A hablar. Por envidia. A su nombre. Para que la gente. No se le vaya. Gloria al Señor. Cualquiera. Que blasfema. Que blasfema. Contra el espíritu. No le será. Perdonada. Es pecado. Que no tiene perdón. Versículo 32. A cualquiera. Que digiere. Alguna palabra. Contra el hijo del hombre. Le será. Perdonado. Pero al que hable. Contra el espíritu santo. No le será. Perdonado. Ni en este siglo. Ni en el venidero. El espíritu santo de Dios. Alguien habla mal. De lo que el espíritu santo. Hace. Milagros. Sanidades. Liberaciones. Alguien comienza a hablar mal. Y conociendo. Todavía las cosas de Dios. No tiene más. Perdón. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Ya su nombre. Es un pecado. Y es. Y es. Por ese tipo de personas. Ni se ora. Ya. Ni se ora. Por eso que el apóstol Juan. Dice que hay pecado de muerte. Por lo cual. Pido que ya no se ore. Cuando una persona blasfema. Pues. Contra el espíritu santo. Ya se le acabó. Toda oportunidad. De salvación. A su nombre. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros estamos en una iglesia. Donde están las señales. Donde están los milagros. Ya. Hay que cuidar nuestra boca. De hablar alguna palabra. Contra el espíritu santo. Entiendo. Pongo un freno en mi boca. Señor. Antes que yo quiera hablar alguna cosa. Contra decir tu palabra. Pongo un freno. Señor. En mis labios. Entiendo. Que cosa es la blasfemia. Contra decir. Contra decir. Al espíritu santo. Ya cuando habla el espíritu santo de Dios. Uno no debe de contradecir. A Pablo le contradecían. Cuando él hablaba. Estaba hablando de la palabra de Dios. Estaba hablando de la salvación. Estaba hablando del evangelio. Del arrepentimiento. Y muchos. Dicen de los judíos. Contra decían. Lo que Pablo decía. Rebatían las palabras. Que Pablo hablaba. Contradiciendo. Y blasfemando. Hechos capítulo 13. Versículo 41. En adelante. Ahí está. Ya su nombre. El blasfemar. Es contradecir. Pues la palabra del espíritu santo. A lo que hace el espíritu santo de Dios. Por eso. Hay que tener cuidado con la boca. En la lengua. En la lengua dice. Proverbios. Está el poder de la vida. Y de la muerte. Y el que la ama. Comerá de sus. Frutos. A su nombre. A su nombre. Dice versículo 33. O hace del árbol bueno. Y su fruto bueno. O hace del árbol malo. Y su fruto malo. Porque por el fruto. Se conoce el árbol. Y en Oseas capítulo 14. Donde me he leído. Ahí dice. Vuelve hoy Israel. A Jehová tu Dios. Porque por tu pecado. Has caído. ¿Qué había pasado con ellos? Primero vamos a ver. Lo que le dice Dios. En Deuteronomio. Capítulo 18. Versículo 9. Aquí el Señor. Les habla. Lo que ellos deben de hacer. Ya. Para que no se contaminen. Para que no pequen. No ofendan a Dios. Porque el pecado ofende a Dios. El pecado corta la comunión con Dios. Y cuando la comunión de Dios. Está cortada. Una hora. No tiene ninguna respuesta. Señor. Escúchame. Nación. Pero Dios no te reescucha nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado ha roto la comunión con Dios. Dios. Aleluya. Aquí en Deuteronomio. Capítulo 18. Versículo 9. Dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea allá de en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación. Ni agorero. Ni sortílego. Ni hechicero. Ni encantador. Ni adivino. Ni mago. Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Estás diciendo su Biblia o no? Gloria al Señor. Eso es lo que Dios le habla al pueblo de Israel. Mira. Yo te voy a entregar a estas naciones. Ya. Pero. Aleluya. No aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Gloria al Señor. Cuando hay una nación que practica cosas abominables. Dios lo destruye. Dios lo echa de su presencia. Ya. Y muchas veces las naciones se pierden terriblemente. Por eso que vienen muchas veces enfermedades. Plagas. Pestes. Vienen este. Aleluya. Calamidades. Destrucción. Terremotos. Viene. De una u otra manera viene destrucción. ¿Por qué? Por las abominaciones que muchas veces en las naciones se practican. Gloria al Señor. Dios tenga misericordia de nuestro país del Perú. Dios tenga misericordia aquí de este país donde nosotros. Aleluya. Habitamos. ¿Por qué? Porque esta nación pues practica todo tipo de abominaciones. Una de esas abominaciones ¿cuál es? La idolatría. Y mucho más en este mes de octubre. Aleluya. El Perú entregado a la idolatría. Caminando atrás de un madero. De un ídolo. Paseándolo por las calles. Cerrando las calles. Aleluya. Paseándolo ahí. Como si fuera un Dios. Para ellos es un Dios. Sí. Es un Dios con minúscula. ¿Ya? Pero no es el verdadero Dios pues. El verdadero Dios condena este tipo de práctica. El verdadero Dios no se agrada de esas cosas. Para el verdadero Dios. Eso es lo que hace el hombre. La mujer de pasear un madero. Un ídolo. Eso es abominación delante de Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y por eso que el Señor le dice aquí. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y cuando hay esas cosas. Esas abominaciones. Dios las destruye. Aquí Dios iba a destruir a estas naciones que practicaban estas abominaciones. Y la iba a dar. Esas tierras le iba a dar al pueblo de Israel. Pero el Señor le recalca que no aprenda a hacer las abominaciones que practican ahí. Aquella nación. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y aquí en el Perú. Por eso le digo Dios tenga misericordia. Ya. Si Dios al menos no envió sus juicios en su totalidad todavía. Es porque aquí en el Perú está la iglesia pentecostal a cosecha. Hay un pequeño pueblo que está orando. Que está suplicando la misericordia de Dios. Entienden. Si no hubiera esta iglesia. Si no hubiera. Aleluya a alguien que orara. ¿Qué sería? Si la tierra aún todavía Dios no envía sus juicios como está escrito. Es porque aquí en la tierra está la sal. ¿Qué es la iglesia? La sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué va a ser salada? Este mundo está podrido. Ya. La carne. La carne. Una carne. Si usted no lo echa sal. O un pescado. Si usted no lo echa sal. Esa carne. Esa sal. Esa. Ese pescado. Se va a conservar bien. ¿Qué va a pasar con un pescado que usted lo deja ahí sin sal? O una carne que usted lo deja sin sal. ¿Qué va a pasar? Se va. A podrir. ¿Verdad? Se va. Va a lograr. Y va a ser. Una. Va a oler algo horrible. Porque se comienza a descomponer. Ya su nombre. Así también está el mundo. Ya. Pero ¿por qué todavía? No se descompone en su totalidad. Porque aquí está la sal de la tierra. Que es la iglesia. Nosotros somos sal del mundo. Que estamos orando. Entiéndenos. Para que Dios tenga misericordia. Y los que son del Señor. Pues vengan a los pies del Señor. Y se salven. Porque Dios lo que quiere es salvarla. A la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Porque si la persona se pierde. Lamentablemente se va a ir al lugar de tormento. Donde de ahí no va a poder salir. Jamás. Una persona que se pierde. De la condenación. Nadie lo puede sacar. No te puede sacar el rezo. No te puede sacar el rosario. No te pueden sacar las misas. De la condenación eterna. Nadie te saca de ahí. La persona puede salir. De ese lugar. Mientras está con vida. Aceptando a Cristo como un salvador. Ya. Puede escapar de ese lugar. Porque cuando la persona peca. Está caminando para ese lugar. Todavía no llega a ese lugar. Pero está caminando para ese lugar. Está caminando para el infierno. Ya. El diablo está ahí. Esperándole. Al momento que se le acabe su gracia. Y la persona llega a morir físicamente. Pues. El diablo ahí está con los brazos abiertos. Para recibirte. Oiga. Ya su nombre. Ven para acá mi amiguito. ¿Te acuerdas que yo te ponía esto? ¿No? ¿Te acuerdas que yo te hacía que te emborraches? Que te pelees. Que hagas. Que cargues. Imagen. Idolatría. ¿Te acuerdas que adorabas a ese ídolo? ¿No sabías que detrás de ese ídolo yo estaba recibiendo la adoración? Y ahora aquí pues es tu lugar. Y ahí el diablo te va a dar la bienvenida. Aleluya. Para atormentarte. Y todo lo que hiciste es acá. Ahí. Ahí lo va a comenzar a pagar. ¿En ti le gustaba bailar? Ahí también vas a estar bailando. Duro y parejo. ¿Ya? Porque a veces la gente. A veces hasta se amanece bailando. ¿Sí o no? Cuando hay una fiesta por ahí. Comienza la fiesta. En la noche. Se quedan hasta la madrugada. Hasta el amanecer. Y no se cansan. Y bailan. Y saltan. Y no se cansan. Y muchas veces para. Cuando a veces se anuncia vigilia. O alguna cosa hacer para Dios. Orar. Hacer algo para Dios. Ahí se fatigan. Ahí se cansan. Ahí le da pereza. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y quién hace eso? El diablo pues. El diablo te pone. Pereza para las cosas de Dios. Pero más para hacer sus cosas. Ahí no hay pereza. Ahí no hay nada. Ya su nombre. Pero para eso. Hay que darse cuenta. Pues el ser humano debe ser inteligente. Hay que ser sabio. Si para las cosas malas. Yo era así. Para las cosas buenas. Voy a esforzarme más. Entiendo. Si para servirle al diablo. Yo me amanecí. Haciendo esto. Para las cosas de Dios. Aleluya. Con mucha más razón. Entiende. El servirle al diablo. Te trae muerte. El diablo te lleva al infierno. Atormentarte por los siglos de los siglos. Y el servirle a Dios. Te trae buen premio. Dios. Cuando uno le sirve a él de todo corazón. Aleluya. Dios finalmente lo salva. Y lo lleva para su gloria. Lo lleva a la vida eterna. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces pues así está el Perú. Trae la idolatría. Detrás de la idolatría. Quien está recibiendo la adoración. No es el verdadero Dios. No se engañe amigo o amiga. Detrás de la idolatría. El diablo está ahí recibiendo aquella adoración. Que usted está ahí. Ahí está inclinado. Ahí ante ese ídolo. El diablo lo está recibiendo ahí esa adoración. Eso lo dice la palabra de Dios. Ya su nombre. Versículo 10 dice. No sea ya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Ni quien practique adivinación. Ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. Esas cosas también son pecados. Las brujerías. Las hechicerías. El consultar a los muertos. ¿Ya? Como muchas veces gente consulta a los muertos. Aleluya. Cuando invoca por ejemplo a María. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. ¿Dónde está María? María está en el polvo. Otros invocan a José. Otros invocan a Pedro. A Pablo. Todos estos hombres de Dios se murieron y están en el polvo. No escuchan. Un muerto ya no escucha. Ya. El que escucha es el Señor Jesucristo. Que Él murió y que resucitó de entre los muertos. Venció la muerte. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él vive para siempre. Siempre a su nombre. Él sí te escucha. Y uno le clama a Él. Él te escucha. Entiendo o no. Pero el que ya murió no pues. Otros. ¿Cómo invocan a los muertos? Con un juego. Hay un juego de las huijas. Ya. Hay un juego de las huijas. Y a veces se ponen a jugar ese juego. Y comienzan a tener experiencias ahí. Cosas que comienzan a hablarles. Se presenta muchas veces. Una persona. Se escucha una voz de una persona. A veces de la abuela. A veces de alguien que ya murió muchos años. Y la persona ahí le comienzan a preguntar. Y muchos de esos. Son los. Lo que cae mayormente en esos tipos de prácticas. Son los jóvenes. Entienden. Los muchachos. Así se ponen a jugar. Ese tipo de juego de las huijas. Gloria al Señor. Y caen en el engaño del diablo. Y de ahí quedan perturbados o enfermos. Aleluya. Aquí hay dos muchachos que los traen a la iglesia. Siempre vienen. Pero no se sanan todavía. Ya. Les ha dado parálisis de un momento a otro. Ya. Y según por ahí lo que. Familiares que han contado. Que habían estado jugando ese juego de las huijas. Y se han llenado de demonios. Aleluya. De un momento a otro. Han caído enfermos. Por estar jugando ese tipo de juego. Y a los dos igualito. Les ha dado esa enfermedad. A los dos. Porque los dos habían jugado eso. Aleluya. A otros el diablo se le mete con un espíritu de locura. Y ya. Un espíritu de turbación. Comienzan a tener reacciones medias raras. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque juegan ese tipo de juegos que son diabólicos. Invocan a los muertos. Y a los muertos no se le invoca. Hay que invocar a Dios. Al que vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre. Gloria al Señor. Por eso aquí la palabra de Dios bien clara dice. No se halla en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación. Ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago. Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios. Echa de estas naciones delante de ti. A su nombre. Le habla claramente. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Al comienzo. Abuevecían. Pero después con el pasar de los tiempos. Se comenzaron a rebelar. Contra los mandamientos de Dios. Ahora su Biblia en Primera de Reyes. Capítulo. Gloria al Señor. Catorce. Aleluya. Primera de Reyes. Capítulo. Catorce. Versículo veintiuno. Aquí vamos a leer el reinado de Roboán. Ya. Fue el hijo de Salomón. Ya. ¿Quién fue el papá de Salomón? ¿Alguien sabe o no? ¿Cómo se llamó el papá de Salomón? David. Ya. David. Luego su hijo Salomón comenzó a reinar en Israel. Luego que David murió. Salomón quedó en el trono. Luego de Salomón. El reinado se partió en dos. Se partió en dos. ¿Y por qué? Porque Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Que al final se arrepintió. Dios tuvo misericordia y lo salvó. Ya. Pero le trajo consecuencias. Gloria al Señor. Salomón escribió muchos. Muchos libros. Ya. Muchos proverbios. Aleluya. Y los proverbios de Salomón. Algunos están escritos en la Biblia. No todos por si acaso. En la verdadera Biblia. De repente usted tiene una Biblia católica. En la Biblia católica hay más libros. Y muchos de esos libros son. Que también escribió Salomón. Aparte de proverbios. Hay otro libro de Salomón. Ya. Pero eso no está aquí en la Santa Biblia. ¿Por qué motivo? Porque Salomón. Cuando él estaba en comunión con Dios. Dios le confirmaba lo que él escribía. Cuando Salomón cayó en apostasía. Cayó en pecado. Lo que hacía Salomón. Dios no lo confirmaba. Hablaba. Escribía muchos proverbios. Ya. Pero ya Dios no lo confirma. Por eso que no está aquí en la Santa Biblia. En la verdadera palabra de Dios. En la Biblia católica. Ahí sí hay algunos escritos más de Salomón. Ya. Pero eso lo escribió cuando Salomón estaba en apostasía. Y estar en apostasía es como escribir pues letras muertas. Como un periódico. Que Dios no lo confirma nada. No es palabra de Dios. Sino palabra humana. Entienden. En cambio lo que está escrito aquí. Por ejemplo. Proverbios. Eso no es palabra humana. Es palabra de Dios. ¿Quién lo escribió? Salomón. Cuando estaba en comunión con Dios. A su nombre. Salomón escribió proverbios. Escribió también este otro libro. En el que sigue. ¿Cuál es? Aleluya. Eclesiastes. Y también. Hay otro más. ¿Ah? ¿Cómo? Cantares. Ya esos son los tres libros de Salomón. Que lo escribió cuando estaba en comunión con Dios. A su nombre. Pero luego pues que Salomón cayó en apostasía. Él sigue escribiendo. Pero ya Dios no lo confirma en nadie. No está aquí pues en la Biblia. Luego Salomón llegó a morir. Al final. Antes de morir. Salomón. Se volvió a Dios. Gracias a Dios. Porque si una persona. Conociendo al verdadero Dios. Y se muere en pecado. Por más que. Haya escrito muchos libros. Por más que haya orado. Por más que haya hecho. Como dicen. Predicado. Como el Señor Jesús dice. Muchos me dirán. Señor. Señor. No profeticé en tu nombre. No hicimos muchos milagros. Yo os diré. Apartados de mí. Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no permaneció hasta el fin. Le llegó la muerte. Y la muerte le llegó en pecado. ¿Entiende? Y el morirse en pecado. Por más que la persona. Se llame pastor. Por más que la persona. Predique. Por más que la persona. Haga lo que haga. Si se muere en pecado. Ninguna de las justicias. Que hizo. Le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión. Que cometió. Por el pecado. Que hizo. Por ello. Morirá. Y se va a la perdición. Ya su nombre. Pero. Si la persona. Se vuelve a Dios. Antes de morir. Aunque sea. En el último minuto de su vida. Señor. Me vuelvo a ti. Dios puede tener misericordia. Y le puede salvar. Lo salva. Ya. Cuando la persona. Se vuelve. A Dios de todo corazón. Y reconoce. Mira Señor. Yo he hecho esto. He pecado. He hecho lo malo. Delante de tus ojos. Perdóname Señor. Eso es lo que hizo Salomón. Antes de morir. Él. Se humilló. Ante Dios. Reconoció. Que había hecho lo malo. Reconoció. Que había inclinado su corazón. A la idolatría. Había inclinado su corazón. A las mujeres paganas. Porque Salomón. Se desvió su corazón. Del verdadero Dios. Porque inclinó su corazón. A mujeres paganas. Mujeres. De otros países. Entiendo. Aleluya. Y le enseñaron. Cosas malas. La idolatría. Le enseñaron. Esas mujeres. Ahí sus naciones. Tenían ídolos. Y eso le enseñaron. A Salomón. Y Salomón. Aceptó. Lo que ellas hacían. Y finalmente se contaminó. Y se moría. Así se. Hasta se perdía. Pero al final. Él se reconoció. Sus errores. Sus fallas. Le dice. Señor. Perdóname. Y ya. Y se volvió a Dios. Y Dios lo perdonó. Y se murió. Salvo. A su nombre. Y de ahí. Pues comienza a reinar. Su hijo. Roboán. Pero antes de eso. Hubieron problemas. Ahí en Israel. Que finalmente. El reino se partió en dos. Ya. Y había. Rey de Judá. Y rey de Israel. Antes no era así. Era un solo reino. Nomás. Pero por causa del pecado. Le trajo consecuencias también. A sus generaciones. Y se partió. En dos. El reinado. Y aquí vamos a leer. El reinado de Roboán. Versículo 21. De primera de Reyes. Capítulo 14. Dice. Roboán. Hijo de Salomón. Reinó. En Judá. ¿Dónde reinó? Dice. En Judá. De 41 años. Era Roboán. Cuando comenzó a reinar. Y 17 años. Reinó. En Jerusalén. Ciudad. Que Jehová eligió. De todas las tribus de Israel. Para poner allí. Su nombre. El nombre de su madre. Fue Namá. Amonita. Versículo 22. Y Judá. Hizo lo malo. Ante los ojos de. Jehová. ¿Qué hicieron? Lo malo. ¿Y qué pasa cuando uno hace lo malo? Y le enojaron. Más que todo. Lo que sus padres habían hecho. En sus pecados que cometieron. El pecado enoja a Dios. ¿Ya? Escucha bien. Cuando uno peca. Dios se enoja. Se enoja con la persona. Aquí en este caso. Se enojó con Judá. Porque practicaban pecado. A su nombre. El ciclo 23. Dice. Porque ellos también. Se edificaron. Lugares altos. Estatuas. E imágenes de acera. En todo collado alto. Y debajo de todo árbol. Frondoso. ¿Qué cosas se hacían? Estatuas. Y más. Imágenes. De acera. En todo collado alto. Y de todo árbol. Frondoso. Y debajo de todo árbol. Frondoso. Hubo también. Sodomitas. En la tierra. E hicieron conforme. A todas las abominaciones. De las naciones. Que Jehová había. Echado delante. De los hijos. De Israel. A su nombre. Cuando habla de Sodomitas. ¿Alguien entiende algo o no? Cuando habla de Sodomitas. Es del pecado que había en Sodoma. ¿Qué pecado había en Sodoma? ¿Alguien sabe o no? Había ese pecado que ahora le llama. El homosexualismo. El lesbianismo. Bíblicamente. Le dice la Biblia Sodomita. O también gloria al Señor afeminado. Y a eso. Así lo habla la Biblia. A ese tipo de personas. Que practican. Esos pecados. Que Dios los ama. También por supuesto. Entiéndonos. Aquí por si acaso. En la iglesia. Pentecostal. La cosecha. No menospreciamos a nadie. ¿Ya? Dios ama al pecador. Lo que Él no ama. Es su pecado. Entiéndonos. Dios ama al pecador. Dios lo ama. A usted de repente. Que está en ese tipo de prácticas. Homosexualismo. Lesbianismo. Dios lo ama. Y nosotros también lo amamos. En el amor del Señor Jesús. Y porque le amamos. Pues le decimos. Que esas cosas que usted practica. Te van a llevar al infierno. Te conducen a la perdición. Y nosotros como le amamos. No queremos que usted se vaya a la perdición. Mi amigo. O amiga. Como le amamos. Y Dios también te ama. Tratamos de rescatarlo a usted. De este tipo de práctica. Arrepienta. Ese Cristo le ama. Entiéndonos. Esas cosas te pone el diablo. En tu mente. En tus pensamientos. En tu corazón. Arráncalo al diablo de tu vida. Y deja que Jesucristo entre a morar. En tus pensamientos. En tu corazón. En tu vida. Y a su nombre. Gloria al Señor. Porque lo amamos. Aquí no discriminamos a nadie. No. Porque algunos dicen que. Los evangélicos discriminan a los homosexuales. A las lesbianas. No mi amigo. Como. Nosotros no hacemos eso. Que hayan otras iglesias. Que hagan bueno. Ellos darán un día cuenta a Dios también. Pero aquí no le discriminamos a nadie. Usted es homosexual. Lesbiano. Usted puede venir a la iglesia. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Que le va a hincar un poco. Porque el pecado cuando uno está haciendo lo malo. Pues te va a doler. Te va a hincar. Como clavos hincados. Ya. Pero si uno se arrepiente. Y deja el pecado. Ya no te va a hacer como clavos hincados. Si no te va a hacer dulce como la miel. ¿Entienden o no? Aleluya. Porque cuando la persona se arrepiente. Y se aparta del pecado. Alcanza la misericordia de parte de. Dios. Y a su nombre. Cristo Jesús le ama. Amigo. Amiga. Cristo Jesús le ama. Cristo ama a los idólatras. Ama a los fornicarios. Ama a los hechiceros. Ama al pecador. Él lo ama. Lo que no ama. Escucha bien. Es su pecado. Eso Dios lo aborrece. Eso Dios lo abomina. Y por causa de la persona. Practicar pecado. Pues. Se aleja de Dios. Dios no está en su vida. Y por eso. Que la persona no puede vivir en paz. Tranquilo. No puede. Porque está sin Dios. No hay paz para el impío. Dijo Jehová. Tienen mucha paz. Los que aman tu ley. Dice el Señor. Ya. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Ya su nombre. Cuando uno ama la ley del Señor. La practica. Guarda los mandamientos de Dios. Vamos a tener paz. Vamos a tener gozo. En el mundo tendremos aflicción. Por las cosas que hay. Ya. La maldad. Tenemos muchas veces aflicción. Pero nuestra conciencia va a estar tranquila. Va a estar en paz. ¿Entienden o no? Ya. Porque sabemos que estamos obedeciéndole a Dios. Ya su nombre. Que muchas veces por obedecer a Dios. Sufrimos menosprecio. ¿Entienden? Eso muchas veces. A veces el diablo utiliza a la familia. Para menospreciarlo. Porque usted está buscando a Dios. Eso va a haber. Ya. Pero uno va a tener paz en su corazón. Porque sabe que está haciendo lo bueno. Sabe que está en el lado correcto. Sabe que está. Aleluya. A Dios. Con Dios a su lado. Ya su nombre. Y si Dios es por nosotros. ¿Quién contra? Nosotros. Y aquí. Pues en. Judá. En el reinado de Roboán. Pues. Todas estas cosas practicaban. Se hacían idolatrías. Y también había esa práctica de los sodomitas. Ya. Gloria al Señor. Y así Israel se fue. Pervirtiendo. Pervirtiendo. Habían reyes que. Cuando llegaban al reinado. Gracias a Dios. Tenían un poco de temor a Dios. Ya. Veían lo que David había hecho. Las cosas buenas lo imitaban. Salomón también. Las cosas buenas que hacía. También lo imitaban. Trataban de imitar lo bueno. Ya. Pero había otros reyes también que no. Que se hacían idolatrías. Y hacía inclusive hasta pasar a los hijos por fuego. Y hacían muchas dominaciones. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y por eso que Dios. A través de los profetas. Les amonestaba de una. De otra manera. A través de Isaías. A través de Jeremías. A través de Ezequiel. A través de Daniel. Y así muchas cosas. Y le venían consecuencias al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por vivir. En pecado. La paga del pecado es muerte. Ya. Y por eso que aquí en Oseas. Donde hemos leído. Capítulo 14. Aquí. Oseas. Le habla al pueblo de Israel. Y le dice. Vuelve. Oh Israel. A Jehová. Tu Dios. Porque por tu pecado. Has caído. Ya hemos visto algunos pecados. Que practicaban ellos. Ya. Y cuando uno. Peca. Pues. Te derrumba. Te hace caer delante de Dios. Ya su nombre. Versículo 2. Dice. Llevar con vosotros. Palabra de súplica. Y volver a Jehová. Y decirle. Quita toda iniquidad. Y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros. Labios. Eso es lo que hay que decirle a Dios. Cuando uno. Vuelve a Dios. Y humillas. Le dice. Señor. Quita toda iniquidad. Ya. Y si usted. Sabe lo que ha hecho. Cuéntele a Dios. Mira Señor. Yo he hecho esto. Esto. Perdóname. Ya. A Dios le gusta que nosotros seamos sinceros. Hay que entender que de Dios. No nos podemos ocultar. Del hombre usted se puede ocultar. Pero de Dios no. Y hay que serle sincero a Dios. Algo hicimos. Hay que decirle. Señor. Mira. Esto he hecho. Perdóname. Ya. Y Dios se agrada. Cuando uno se humilla. Y cuando uno es sincero con Él. Más. Cuando uno es altivo. Soberbio. Se dice. No. Aleluya. No he hecho nada. Aleluya. Yo estoy bien. Yo soy buena gente. Porque hay algunos que dicen así. Ahí la persona no alcanza misericordia. De parte de Dios. Entiendo. O cuando comienza a echar la culpa a otra persona. No. Julano de tal. Julano de tal. Es la que me hizo. Pecar. Yo no. Dios. Tranquilito. Aleluya. Su nombre. No. Dios se agrada de la sinceridad. De que uno sea sincero con Él. Señor. Perdóname. Es pecado. Hecho esto. Hecho lo malo. Adelante de tus ojos. Entiendo. Pero uno se humilla. Le pide a Señor misericordia. Y le dice. Señor. Quita toda iniquidad. Ya. Quita todo pecado. Y acepta el bien. Ya. Entonces ahí Dios lo perdona. Pues. Y que me dice. Y te ofreceremos. La ofrenda de nuestros. Labios. ¿Cuál es esta ofrenda de nuestros labios? ¿Cuál es esta ofrenda? ¿Alguien sabe o no? ¿Ah? Pero más fuerte. Dígalo. Lo dice así. Con dudas. No. No. Hay que ser firme. Usted sabe. Esto es pastor. A ver. ¿Cuál es la ofrenda de nuestros labios? Las. Alabanzas. A ver. Todo día. Las. Alabanzas. Aprenda. Aprenda. Y ya. Para que cuando. Responda. Usted responda. Pues. Con certeza. Aleluya. No. Responda. Así a medios. Será esto. No. No. Hay que ser firme. En las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Es firme. Entiende. Usted responde así a medios. Pues. Por eso que el diablo a veces lucha. Y por ahí te tienta con algo. Con la palabra de Dios. Por ahí. Un falso profeta. Te encuentra. Te encuentra por acá. Y rapidito. Y rapidito. Y rapidito. Pero si usted le responde. Con firmeza. Entonces. Aleluya. El diablo va a temblar. Va a tener que huir. Entienden. Ya. Entonces. Hay que ser firme. Ya. Esta. Esta ofrenda. De nuestros labios. Que nosotros. Ofrecemos a Dios. Son las alabanzas. Y por qué. Pastor. Sabe usted. Que son las alabanzas. Porque la palabra de Dios. Lo dice. Donde dice. En hebreos. A ver. Habrá su biblia. Capítulo 13. Versículo 15. Ahí está. Y volvemos a. A continuar ahí. Hebreos. Capítulo 13. Versículo 15. Aquí. Yo no le hablo. Porque. Porque yo me invento. Que es la alabanza. No. No. Aquí está. En la palabra de Dios. Si alguno habla. Habla de lo que está escrito. En la Biblia. Dice. Hebreos. Capítulo 13. Versículo 15. Aquí está. Este sacrificio. De alabanza. De nuestros labios. Hebreos. 15. Dice. Así que. Ofrezcamos. Siempre. A Dios. Por medio. De él. Sacrificio. De. Alabanza. El alabar a Dios. También es. Un sacrificio. Que nosotros. Hacemos. Para Dios. Es decir. Fruto. De labios. Que confiesan. Su. Nombre. Está. Así. En su Biblia. O no. Ya. Para que usted. Tenga su fundamento. En la palabra de Dios. Pues no es que yo le estoy inventando. Diciendo. Que el fruto. De labios. Se la alabanza. Aquí está. En la Biblia. Ya. Ahí está. En la Biblia. Y eso. Lo que Dios quiere. También que hagamos. Ofrecer a Dios. Por medio del. Sacrificio. De alabanza. Así que ofrezcamos. Siempre. A Dios. Hay que serlo. Siempre. Ya. Dios agrada. Estos sacrificios. Continuos. Siempre. Por eso. Que aquí. En cada culto. Alabamos a Dios. O no. Alabamos a Dios. Al iniciar. Hemos. Han estado alabando a Dios. Los hermanos del coro. De jóvenes. Han alabado a Dios. Ya. De una. De otra manera. Alabamos a Dios. De aquí. Un momento más. De repente. Vamos a cantar. Algunas alabanzas más. Si Dios nos permite. En la tarde. Otro culto. También se va a alabar a Dios. Usted de repente. Está por ahí caminando. Puede alabarle a Dios. Está en su chacra. Con su palana. O con su hacha. Ahí. Trabajando. Pero con su boca. Usted puede también. Sacrificar alabanzas para Dios. Alabar a Dios. Usted está ahí. En su casa. Ahí de repente. Cocinando sus alimentos. También. Usted puede alabar a Dios. Gloria al Señor. Está manejando ahí. Su carro. Está yendo. En un carro. Puede alabar a Dios. Y ya. Lo que sí. Hay que ser prudentes. También. Ya no. Como el pastor. Me está diciendo. Que yo puedo alabar a Dios. En todo lugar. Yo me voy a poder. A cantar ahí. Perturbando a los demás. No. No. Una cosa. Es alabar a Dios. Y hacerlo bien. Y otra cosa. De repente. Que ya usted. Comienza a perturbar a los demás. Ya. Hay que ser prudentes. Oiga. No te vayan. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Porque algunos. Como el pastor. Dice. Que yo puedo alabar a Dios. En mi cocina. En donde esté. Ya va a comenzar a cantar ahí. Aleluya. Y los otros. De repente. Están haciendo alguna cosa. Están ocupados. Concentrados en otra cosa. Y el otro. Le está perturbando. No. No. No haga eso. Hay que ser prudentes. Ya su nombre. Aleluya. Usted hace eso. Dios no se agrada de su sacrificio. Dios no se agrada de su sacrificio. Sacrificio. Mal. Entienden. Alguien por ahí está haciendo alguna cosa. Y yo me pongo ahí a cantar fuertemente. Aleluya. Estoy perturbándolo. Y mucho más. Si tengo de repente por ahí familiares que son incrédulos. Aleluya. Hay que ser prudentes. Ya. Hay que saber cómo se alaba. Cómo se canta para Dios. En qué lugar lo hago. En qué momento lo hago. Y ya. Hay mucha gente por ahí. En mi mente. Yo puedo estar cantando a Dios también. En mi mente. Yo lo puedo estar cantando a Dios. Y así su mente va a estar ocupada. En vez de estar pensando. En otras cosas. En vez de estar pensando. De que está celando al esposo. Que estará haciendo el esposo. El esposo. Uno está alabando a Dios en su mente. Y su mente va a estar llenándose de Dios. En vez de estar llenándose de basura del diablo. Y a su nombre. A su nombre. Entonces. Entonces. Estos. Sacrificios del avance. Dios quiere que lo hagamos siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Por medio de él. Sacrificio de alabanza. Es decir. Fruto de labios. Que confiesan su. Nombre. Ya su nombre. Y entonces. Ya sabemos. Ya con la palabra de Dios. Volvemos a Oseas. Capítulo 14. Versículo. Tres. Dice. No nos liberará el asirio. No montaremos en caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Porque dice. No nos liberará el asirio. Porque. Muchas veces. El pueblo de Israel. Ponía su confianza en el hombre. Ponía su confianza en sus caballos. Que tenían. Ahí dice. No montaremos en caballos. ¿Sí o no? Ahora usted dirá. Pastor. Y yo tengo mi caballo por ahí. A veces me lo monto. O sea. Voy a pecar. Está hablando. Porque ellos ponían su confianza en los caballos. Es que ahí antes garriaban con caballos. Y ya tenían caballos especiales ahí para. Bien entrenados para las guerras. Y se confiaban en caballos. Se confiaban muchas veces en. Aleluya. En otras personas. En el asirio por ejemplo. Se confiaban. Y ya. Entonces. Aquí. Y también se confiaban muchas veces en sus ídolos. Tenían ídolos. Por eso que aquí dice. Nunca más diremos a las obras de nuestras manos. Dioses nuestros. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en ídolos. Habían cambiado el Dios verdadero por un ídolo. Pero aquí prometen. No. Nunca más. Decir a los. A la obra de nuestras manos. Dioses nuestros. Porque en ti el huérfano. Alcanzará misericordia. Y a su nombre. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Hay dos tipos de enfermedades. La enfermedad del cuerpo físico. Ya. Y también la enfermedad del alma. Ahora. ¿Cuál lo sentimos? Ahora lo que sentimos. La enfermedad del cuerpo físico. La enfermedad del alma. Ni sabemos que. A veces que tenemos alma. Nunca nos preocupamos por el alma. ¿Cómo estará mi alma? Y el alma es la que. La que va a ser eterna. O bien se va para la vida eterna. O bien se va para la condenación eterna. Cuando la persona se muere. Porque después de la muerte viene. El juicio. Ya su nombre. Pero Dios promete sanar nuestra rebelión. Cuando promete. Yo sanaré su rebelión. Está hablándote del alma. Yo sanaré tu alma. Entiende. Yo perdonaré tu rebelión. Tu pecado. Para que tu alma sea sana. Porque el pecado. Es lo que enferma al alma. Y finalmente lo mata. El alma que pecare. Esa morirá. Ya su nombre. Y los amaré de pura gracia. Ya. Si nosotros. Dios nos ama. Es por su gracia de Dios. No porque nosotros. Nos merezcamos esto. Sino por el. Grande amor que Dios tiene. Y por su gracia. Que está extendida en la tierra. Si no fuera por la gracia. Y la misericordia de Dios. ¿A dónde estaríamos? Ya ni existiéramos. Ya ni el mundo existiera. Entienden. Pero. Es por la gracia de Dios. Y por el amor de Dios. Que aún todavía nos mantenemos. Y Dios está esperando. Que el hombre. La mujer. Se vuelva a Dios. Se arrepienta. Ya. Y él promete. Sanar nuestra rebelión. Y los amaré de pura gracia. Porque mi ira. Se apartó de ellos. Ya su nombre. Y ahí seguimos leyendo. El versículo 5. 5, 6, 7, 7, hasta el 8. Habla de. De las promesas de Dios. Que le hace para Israel. Ya. Muchas bendiciones. Que Dios le promete. Cuando ellos se vuelvan a Dios. Y en el versículo 9. Dice. ¿Quién es sabio? Para que entienda esto. Y prudente. Para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos. Andarán por ellos. Malos rebeldes. Caerán. En ellos. Amén. El entendido. Es aquella persona. Que busca a Dios. Algo ha hecho malo. Se vuelve a Dios. Y ya no lo hace más. Esa es la persona sabia. El entendido. El prudente. Ya. El que busca a Dios. Y hace la voluntad de Dios. ¿Quién es sabio? Para que entienda esto. Y prudente. Para que lo sepa. Dios está haciendo esta pregunta. ¿Quién es sabio? Para que entienda esto. Y para que. Sea prudente. Que sepa. Que conozca. Ya. Porque solamente el sábio. El entendido. Es que. El que se arrepiente. El que se parte del mal camino. El insensato. No. El insensato. Sigue en su pecado. Entiéndonos. El insensato. No busca a Dios. No acepta a Cristo. Que es el dador de la vida. No acepta la palabra de Dios. Rechaza. El inteligente. Es la persona. Que busca a Dios. Y a su nombre. Porque los caminos de Jehová son. Rectos. Sí. Por supuesto. Eso. Grábese bien. Los caminos de Jehová son. Rectos. Ahí. En Dios no hay injusticia. No. 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 En el hombre. Muchas veces hay injusticia. El hombre. Muchas veces juzga. O. Aleluya. Condena. Por lo que. Por lo que ve. Porque alguien por ahí lo engaña. Ya. Dios no. Dios. Él conoce. Nuestro corazón. Entiendo. Él conoce. Escudría. Nuestra mente. Nuestro corazón. Y sus caminos son rectos. Y justos. Y a su nombre. Y Él es quien un día nos va a dar el pago a cada uno conforme a nuestras obras. Es Dios. Ya. Hicimos lo bueno. Vamos a tener buena recompensa. Hicimos lo malo. Aleluya. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque si hicimos lo malo y no nos arrepentimos. Pues. Que cuenta vamos a dar a Dios. Y a su nombre. Dice. Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos. Andarán por ellos. Más. Los rebeldes. Caerán. En ellos. Amén. Muchas cosas más quisiera hablarles. Pero por el momento ahí no más. Acepta a Cristo en esta mañana. Si usted todavía no lo ha aceptado. Señor dice. Vuelve. 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 Vuelve a Israel. Pero eso mismo. Lo que le dice a Israel. También es para nosotros. Vuelve. Vuelve a Dios. Porque por tu pecado. Has caído. Amén. Y Él va a sanar nuestras. Rebeliones. Todo de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Por su palabra. Todo de pie. Gloria al Señor. La hora avanza. Oiga. Quería hablar algo más. Pero. Ya ahí no más. Ya. Uno que ya ustedes se cansaron. Pues ya. Ya quieren irse. Algunos ya otros. Ya quieren ser sanos. De una vez. Ya dentro de algunos momentos. Vamos a orar por sanidades. Ya. Levanta su mano para Dios. Cierra sus ojos. Oremos. Gloria. 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 Gloria a Dios. Dios amado. Dios eterno. Y todopoderoso. En esta mañana. Te pedimos. Te pedimos Señor. Aleluya. Que nos ayudes a obedecer tu palabra. Dios mío. Tus palabras que hemos escuchado. Tu palabra que he hablado. Ayúdanos Señor. A ponerlos por obra. Padre. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Para ser salvos. Salva las almas que todavía no conocen tu palabra. Rescátalos Señor. Libra los padres de la condenación eterna. Solamente en ti hay esperanza de salvación. Dios mío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ti reprendo al diablo. Reprendo demonios. Espíritus engañadores. Toda dureza del corazón. Techo fuera. Demonio. Salga. Salga Espíritu y mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén Jesús. Voy a orar por las personas que quieren aceptar a Cristo. Y todos los que quieren reconciliarse con el Señor. Levanta su mano. Y digan conmigo. Cierra sus ojos. Diga Señor mi Dios. Padre Celestial. Te pido misericordia. He oído tu palabra. Y yo creo que es verdad. Señor Jesús. Te pido que me perdones mis pecados. Límpiame con tu sangre. Cuerpo, alma y espíritu. Señor Jesús. Tú llevaste mis pecados. En la cruz del Calvario. Señor Jesús. Ayúdame. A obedecer. Tu palabra. Señor Jesús. Quita. Toda iniquidad. Y ayúdame. Para hacer el bien. Ayúdame. A guardar tus mandamientos. Para ser salvo. Señor Jesús. Entrego. Mi vida. A ti. Cámbiame. Transformame. Y libértame. Y ayúdame. Para alcanzar. La vida eterna. Gloria a Dios. A ver todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aplausos contentos. Para Cristo Jesús. A la luz.